Tonight, peso, no te pierdas este show. Que Chaparro está contento, así que pongan atención. Cantarás con estrellas de verdad. Así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate, que ya llegó. Marcha, Chaparro, sí, señor. Prepárate, que ya llegó tonight. ¿Cómo estás, todos? Tonight. Yeah, reggaeton, bienvenidos en su casita. En Zoom, donde quiera que esté. Gracias por sintonizar tonight. Qué buena rola me pusiste. Oh, yeah, Pepe Zavala. Pepe, 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 Pepe. Creo que es la primera vez que abren con reggaeton, específicamente de Bad Bunny. Ganador del Grammy por compositor, ¿eh? Oh, maravilloso. ¿Por qué lo dices sarcásticamente? No, 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 no. Oye, yo, la verdad, Bad Bunny, si estás viendo el programa, te invito al programa. Yo sí soy muy fan. Se me hace un cuate muy original y todo. Supertalentoso. Supertalentoso. Innovador, se atreve, se arriesga. Así debe ser, que nos... Claro. O sea, como Pepe Zavala, ve los sacos que trae. O sea, le pongo la cortina de su abuelita y él... Le vale madre, así debe ser. Pero, amigo, ¿por qué no me pones una de Bad Bunny, pero romántica, no? Nomás todo es... ¿Puedo cantar una canción de Bad Bunny? Tipo Luis Miguel. Imagínate a Luis Miguel en el Auditorio Nacional cantando esa de Bad Bunny que dice... Si tu novio no te va... No, no es cierto, no, no. Esa no. Esa no. Imagínate, no, esa no. Pero, a ver, dame otro tono. Esa, esa de... A ver si me acuerdo de la letra E. Todavía yo te quiero. Pero sé que hay un error. Porque tú ya no me quieres. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Muy bien, eh! Nos tuvo más para hoy improvisado, mi querido Perito Padilla, la banda, ahí están aplaudiendo las chicas. Oigan, hoy estamos todos hablando de qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema en boga? De las elecciones. La serie, la serie. Elecciones. Elecciones, con L. Solito, solito se ventila. Solo. Uno escucha por todos lados, oye, pues es que hay que votar y que es muy importante participar y la verdad que sí, es sumamente salir a votar, es sumamente importante. Sin embargo, pues nosotros a veces tomamos elecciones más importantes que salir a votar en nuestra vida. Uno elige que estudiar, por ejemplo. Hay otro tipo de elecciones que como son tan difíciles, resulta más fácil que un país entero se ponga de acuerdo para elegir a un presidente. A que una pareja se ponga de acuerdo ¿qué van a cenar? ¿A poco no? A mí me pasa todo el tiempo que le digo, mi amor, ¿qué quieres cenar, mi amor? Y la mujer dice, Lo que tú quieras. No, pero tú dime, mi amor, ¿qué quieres cenar? No, lo que a ti se te antoje, yo estoy bien. ¿De veras? Bueno, Sushi. Ay, no, Sushi, no. Sushi, no. No me gusta la comida cruda, pero lo que tú quieras. Y es que si todos nos involucramos en nuestros temas, podríamos tener más poder de decisión. Unirnos como latinos, que nos volteen a ver, pero en base a nuestro poder de decisión, levantar el mar. Aquí estamos, unamos esfuerzos. A mí no me extrañaría que alguno de ustedes que está viendo el programa, chicas, terminará siendo presidenta o presidente de este país. ¿Qué tal que yo fuera el presidente? ¿No? Claro. Y ahora, señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos, Omar Jacobo. Es que es en serio. Ronald Reagan, antes de ser presidente, ¿qué era? Actor. 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 No, no es cierto. El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, antes que era comediante. Comediante. Entonces, que no les extrañen, señores, que su servidor podría ser presidente. Vamos a imaginar. Bueno. Sí, por favor, claro que sí, mi hijo. ¿Ya pueden tirar el muro? Claro que sí. Oye, Eugenio, ¿tú crees que me puedas guardar unos ladrillos? Es que quiero hacer un asador para mi casa. Ándale. Ajá. No, solamente dile a la vicepresidenta Salma Hayek que la veo hasta la tarde. ¿Christian Castro? ¿El que me canceló en el show que tenía de Tonight? Ahora sí quiere verme, ¿no? Ahora sí no. Y que no se ponga muy gallito, porque le cancelamos la visa. Sí, ya te puedes ir a comer. Pero regresas a las tres, ¿oíste? A las tres. Óigame, no, no empieces de ahí. Óigame, no. Ya estás trabajando para mí. Déjate tus payasadas. Óigame, no. Mr. President, estamos al aire. Estamos al aire, ya. Ah, ya, ya vamos al aire. Ah, ya, pues al aire, ¿no? Gracias, Sammy, gracias. Tramitiendo, tramitiendo. Dame conteo, ¿no? Tres, tres, luego el tres, sigue el dos, uno, al aire. My fellow Latin Americans, mis amigos, mis paisanos, les saluda Omar Chaparro, el primer presidente mexicano de este hermoso país. Y antes que nada, les quiero decir que todos, sin importar su raza, sin importar si eres árabe, si eres asiático, pero sobre todo, es bienvenido a este país, el hindú, el hindú-cumental. Quiero comentarles que hicimos algunos cambios en esta nueva administración. Para empezar, cambiaremos geográficamente algunos estados y ciudades para evitar la connotación del albur y el doble sentido que nos caracteriza al mexicano y lograr con esto y lograr con esto que después de Dallas ya no quede colorado. He mandado también incluir el rostro de Pedro Infante en el monte Rushmore. Y así es como se ve ahora. También les quiero comentar que hoy que transmitimos desde la Casa Blanca, precisamente, ya no será blanca, la pintaremos y a partir de mañana será la Casa Rosa Mexicana. Sin más, simplemente, les doy las gracias por haber votado por su servidor. No los defraudaré. Y como se dice siempre en esta nación, God bless America. ¡Corte! Gracias, señor presidente. ¿Listo? A ver, ¿quién se encarga de la limpieza? Adrián, vive, señor. ¡Adrián! Les dije que todo lo de la administración pasada lo quitaran. Ahorita me encontré una hamburguesa aquí toda mordida en el cajón. Por favor. Y a ver si me ayudan a deshacerme de la cama de bronceado que está aquí enseguida. ¿Y para qué quiero una cama de bronceado? ¿No? Oye, Eugenio, le pedí al mariachi Vargas el himno nacional, la versión de ellos. ¿Me la puedes poner? Gracias. Gracias. ¡Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Señora, puro contorreo, señoras, señores! Lo importante es que hoy aquí en Tonight nosotros elegimos, pero elegimos pasarla bien con nuestros súper invitados que van a estar divirtiéndose, gozando y también cantando. El señor Luis Coronel, Juan Carlos Arciniela de CNN y la preciosa Marjorie de Sousa. Obviamente aquí, ¿en dónde? Tonight. Fueron lobos de verdad y pues los lobos no habían comido ese día ¿qué me van a comer a mí? ¿En serio? Amor, amor, amor Ya, nomás era... Porque no puedo evitarlo, me pones de buenas. Me pones de buenas como de buenas me pone. La invitada que voy a presentar en este momento viene a embellecer este foro después de ver tantas horas. No es que estén feos mis amigos músicos, pero sí hay mucha diferencia. Es una niña que nació siendo muñequita preciosa, bailarina, actriz, también ha incursionado en el mundo de la música, del teatro, novelas, ha hecho de todo. Es un gran talento y está aquí con nosotros Marjorie de Sousa. Marjorie de Sousa. ¡¿Cómo estás? ¡Mamá! 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 No te querías subir porque... No te bajaste del... No, porque... Es la única vez que voy a estar más alto que tú, que Bárbara. ¿Cómo estás? Chaparro. ¿Y tú? Preciosa. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto mides, Mario? 1,74. ¿Sobras a la mesa, señor? Mejor a usted. Por favor, toma asiento. Música de sentarse, Mario y Sousa. Buenas. Gracias. Así estamos más cómodos. Más cómodos. Música de entrevista romántica, por favor, porque sea guapa. Y no sé, Mario, ni si has visto el programa, pero tratamos de que los invitados se sientan cómodos. ¿Tú no tomas? No, ¿qué es eso? Es tequilita. Ay, bendito Dios del cielo. Eso es para que uno diga todo, ¿verdad? Esto es un plan con maña, ¿no? ¿Cómo crees? Plan con maña. ¿Tú tan serio, hombre? Se me ha ido quitando, fíjate. Yo creo que la edad y no me vas a dejar... Por la salud. Por la salud. Porque estamos vivos. Híjole, por el milagro de estar aquí. Sí. ¡Salud! Música de tequila, por favor. Úrale, esto está maravilloso. Ah, ¿era un trajito, Marjorie? Ah, bueno, sí, también. Este me lo dio Kate... Es el que me dio Kate del castillo, creo. Sí, también me regaló uno. Ah, sí, pero tú no te lo has tomado. No, pues, imagínate. Nos vimos afuera de unos premios en un hotel y empezamos a bailar. Era muy noche, ya. ¿Dónde fue eso? Fue en Miami o no sé dónde. ¡Ay, no! Eso fue en Carolina del Norte. Sí, eran unos precios. Yo fui a cantar y terminamos bailando en los vacíos. Casi nos corren del hotel. Pero ¿quién más estaba? Estaba un cantante. Era un gentío. Estaba el Daza, creo. El Daza. Ese es el que estaba como loco. Estaba... Éramos varios. ¿Cómo te ha tratado a ti la pandemia? Mira, fíjate que gracias a Dios no he parado de trabajar en casa, pero creo que ha sido un año de encontrarnos con nosotros. Sí, totalmente. De pensar mucho, de reinventarnos y yo creo que de ver realmente qué es lo que queremos en la vida. Mira, yo tuve el virus, me tocó el COVID y ahorita ya no te puedo contagiar. Bueno, dicen que eres inmune tres meses, ¿no? Sí, pero yo como estoy viviendo muy lento, son como tres años. ¿Tú? Según yo. Me estoy mentalizando, ¿no? ¿Tú cómo le haces? ¿Cómo le haces para de repente quitarte toda la mala vibra ahora en las redes sociales que tú sabes que tienes éxito, tú tienes fama y están ahí? Yo le llamo el odio gratuito. Hay público para todo. Eso. La verdad es que sí. Amores verdaderos, por ejemplo. Que te fue súper bien. Bueno, y ahí eras la villana. Yo cuando dije, ¡ah, caray! Kendra Ferbetti. Kendra, es verdad que se murió... Ya puedo decir el final, ya pasó, ¿no? O sea, hace rato. La mataron los lobos. Los lobos se la comieron. Sí tuve mucho miedo porque fueron lobos de verdad. Y pues los lobos no tenían, no habían comido ese día porque pues el dueño dijo, no, es que no van a comer. Y dije, pues, ¿qué me van a comer a mí? ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Por qué no les dieron comida para que estuvieran enojados? Sí, yo creo que sí. Y pues sí, pobres animales. La loba se escapó del set en plena grabación. O sea, andaban lobos ahí. De repente estás comiendo acá en el catering. ¿Qué onda un lobo? ¡Ay! Te lo juro. Te lo juro si fue. Y entonces los dos machos en plena grabación dicen acción y de pronto yo veo que brincan de verdad. Y yo me quedo y digo, esto no estaba así. Y yo empecé a rezar y yo dije, voy a ir a las jaulas. Y cuando voy a la jaula, a este lobo, particularmente, al más pequeño, me le acerco y le empiezo, le digo, gracias por estar hoy aquí. No sé qué, yo hablando con el animal, ¿no? Pues, ¿qué tú crees que ese lobo fue el que se quedó parado de frente de mí? No sé si me estaba retando, no sé qué estaba haciendo. Ellos huelen el miedo. Y yo, ¿cómo hago para no sentir miedo? ¡Me estoy muriendo! Su mirada no se me va a olvidar nunca más en la vida, porque te lo juro que fue bien impactante. Pero el tipo se acercó y se dio la vuelta así como, no te preocupes. Así está. Adela, neta, ¿quién te intimida más? ¿Es el lobo o yo? Sobre todo tu colmillo está más afilado que el del lobo. Pero qué bueno que salió muy bien el final. Sí, gracias a Dios. ¿Y todo bien con el lobo? Muy. ¿Se hicieron amigos? Y con esa escena fue de las más impactantes y pues ahorita repitieron esta telenovela en Estados Unidos y en México y fuimos número uno nuevamente, cosa que me impresiona después de siete años que la hicimos. Ya vi, ya vi. Me encanta que estés aquí, me encanta que tengas esa diversidad, ¿no? De hacer una villana. Una protagonista. Una protagonista. Una protagonista y que también estés involucrada en ese tipo de temas, porque también sé que estás ayudando a la gente, ¿no? Cuéntame de esa parte. Fue por un proyecto, bueno, tengo cinco años trabajando con Unidos por la Música, una fundación que está aquí en Los Ángeles. Hicimos ahorita una campaña con el COVID y pues logramos entregarles un cheque de 500 dólares a esas personas. Nos fue muy bien. Vamos a seguir ayudando. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por hacerlo. Y bueno, me dieron ese reconocimiento no solamente por eso, sino también por mis 20 años de carrera, cosa que no me la creo todavía. ¿20 años de carrera? Sí. Yo llevo siete apenas. No, pero de veras, fuera de broma, felicidades. Un aplauso a Mario Rizosa, que va a estar con nosotros, se queda, obviamente. También viene Juan Carlos Arciniegas de CNN y viene el señor Luis Coronel con más aquí en Two Night. No se mueva. Hay una apuesta, ponme música de beso. Dramática. Si nos da permiso la esposa, sí. Ay, papá, que mi papá está vuelto loco ahorita contigo. Mi papá muy fan. Si le mandas un beso, Don Omar, dile, Don Omar. Don Omar, le mando un beso. Don Omar, ay, papantla. Bueno, viene un chavo muy galán que canta muy bonito. Ay, les va a encantar, chicas. Tiene una historia de vida que vas a ver, que viene de muy abajo. Es parte de Estrella TV. De hecho, aquí fue, creo que su primera aparición, ahorita nos lo contará. Y también un amigo de Colombia, experto en cine, que tenemos una historia, él y yo, un poco romántica, pero a la vez no. Mejor luego les cuento ya cuando lo invite. Está con nosotros, desde CNN, Juan Carlos Arciniegas. Y el señor, nada menos que Luis Coronel. ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Caray! Te tengo un regalo, te lo puedo dar. ¡Ah, caray! ¡Ay, Dios, a ver! Son los regalos, un regalo que es muy importante en esos momentos que estamos viviendo. Y el segundo, porque quiero celebrar este programa, porque cuando supe que estabas haciendo Tonight, dije, no hay una persona más idónea, más indicada para hacer un programa como este. ¿Quién mejor que Omar Chaparro para este programa? Entonces, abre el primero del centro. Es un regalo muy serio. Y te voy a explicar por qué son dos. Entonces, abre el del centro. Es para todas las edades. Voy a estar como tu lobo. ¿Les gusta mi lobo? Te los hago más. ¡Tengo miedo! Ahora sí, pues. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Un aplauso, por favor! ¿Qué paquete del telito? No, estaba así porque... Está hablando de una segunda ola de coronavirus. ¡Ay, Dios! Para el fin de año, para el comienzo del 2021, que no queremos. Y eso en marzo era imposible conseguirlo. Entonces, cuando estés en un par de meses y nos vuelven a encerrar y no conseguimos eso, vas a decir, gracias a Juan Carlos Arciniegas, puedo hoy utilizar eso. La otra. Yo, ¿sabes? Lo que necesito ahorita en Los Ángeles, otro tipo de papeles, amigo. No de estos. Pero mira, y me dio dos. ¡Órale! Yo este se lo regalo a Luis Coronel porque... Porque Luis Coronel... Se lo debería regalar a Pepe Sabala porque... Y empiece, Diego, por favor. Porque a Pepe Sabala le dicen la paloma. Porque siempre le anda a caer. No, pues... Agradecido, Diego, la verdad. El otro es para celebrar. Thank you very much. ¿El otro? Sí, ese es... No, ese es para celebrar. Una mini... Un mini brute para... Ay... De verdad que te felicito. Te lo digo de corazón, lo sabes. Quiero empezar primero con... Con mi querido Luis Coronel. Mano. Estaba yo estudiando tu biografía. Hermano, felicidades. Yo no sabía que te había costado tanto, que te tocó vivir en un gimnasio. Si quieres hablar un poquito de eso. Por supuesto, ¿no? Pues cuando tenía mis 14, 15 años, primero habían los problemas de... De tener que estar viajando a México para ver a mi papá porque había salido a la cárcel, lo deportaron. Y pues tocó la desgracia de que un día lo atropellaran. Y pues ahí fue donde perdió su vida. Y nos tuvimos que ir a México. Después nos vinimos para atrás y en esos momentos pues fue muy difícil para mi mamá. Ella dejó de trabajar. Perdimos el hogar. Yo le dije a mi mamá, pues nos cerraron la casa. Tuvimos que irnos con mi tía. Y en ese tiempo mi hermana estaba embarazada. Y pues para mí el saber que estábamos en una casa donde estaba mi mamá, mi hermana embarazada y mi hermano y yo, acostados literalmente en un colchón todos los cinco, no lo pude aguantar. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy. Que sea lo que Dios quiera. Y me fui. Me fui a la casa de mi tía. Ellos se quedaron ahí. Y yo me fui porque no aguantaba ver a mi hermana embarazada. Y el saber que no había, por decir, un hombre. A los 14 años yo conocí a un amigo. Él se enteró de que perdimos la casa. Y de alguna manera me contactó por Facebook y me dijo, hey, yo sé que estás batallando. Te ofrezco mi hogar, que era el gimnasio donde se estaba quedando él. Y yo por no querer ver a mi familia sufrir y ser otro espacio más en el espacio pequeño que teníamos, me fui, me fui. Dije, ¿sabes qué? Mover con mi amigo, que sea lo que Dios quiera. Incluso en ese gimnasio donde me fui a quedar con mi amigo, mi mamá tenía un trabajo de 6 de la mañana a 8 de la mañana para limpiar las bolsas, lavar las manoplas, lavar los guantes, desinfectar todo, pues, porque ahí todos están sudando. Y es de mantenerlo limpio. Entonces, yo decidí decirle a mi mamá, ¿sabes qué, ma? No vengas a trabajar. Y yo hago esto a las 10 de la mañana, tú ven para acá, te guardo tus 20 dólares, que es lo único que le daban por dos horas. Y yo me quedaba con 5 dólares para poder comer entre yo y mi amigo y darle estos 15 dólares a mi mamá. Y creo que eso fue tal vez las mejores experiencias que he vivido, Omar, porque me han hecho apreciar las cosas más mínimas, las cosas pequeñas que Dios nos entrega y son las más hermosas, la verdad. Son las más hermosas porque son las que te hacen fuerte, te hacen saber cómo sobrepasar por cada obstáculo, ¿no? En esos tiempos yo sabía que tenía que ser mucho más. Tenía que no nomás levantarme y limpiar el gimnasio, ¿no? Era bien inquieto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y había... estaba la computadora donde la gente se registra, ¿no? Se mete, se registra para ser miembro del gimnasio. Yo volteé la computadora y puse un cobre y me puse a cantar. Dije, ¿sabes qué? Que salga lo que salga. Y era la canción del centenario. Si eres pobre, tú mira la gente. Si eres rico, te tratan. Muy bien. Y a los tres meses, a los cuatro meses, me mandan un mensaje y me dicen, hey, quiero trabajar contigo. Yo los mandaba, pues, literal, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Y era una empresa, perdón, que me estaba ofreciendo apoyarme ya económicamente con un disco. Mandaste un disco desde la computadora del gimnasio donde vivías. Les gustó tu canción, tu voz. Y en ese momento cambió la vida. De alguna manera se puede decir así. La verdad. Y ahorita estás aquí parado. Y yo sé que ya le compraste una casa a tu mamá. Eres un hombre nuevo, exitoso, pero sobre todo agradecido. Un aplauso a Víctor. Y además, conductor aquí en este foro. Tengo talento, mucho talento. Así es. Una experiencia, pues, bonita. ¿Qué te puedo decir, Omar? No lo puedo creer. Se siente padre ser conductor, ¿no? Es mucha emoción. Oye, ahorita que te presenté, Juan Carlos, dije que tuvimos algo que ver. Bueno, premios latino, obviamente. Mira, ahí estamos viéndolo en pantalla. Dios mío. No sé qué. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cobardo o no? ¿Sabes que no fue cobardía? Lo que pasa es que yo sabía que te iba a meter en un problema. No. ¿Tú sabes que yo soy pro comunidad? Yo no tengo ningún hecho. No sé. Familias. ¿Eh? Sí, ahorita otra vez. Ven, el bajista que se lo dé ahora. Es que no se puede por el COVID, pero yo traje mi mascarilla. ¿Podemos darnos un beso con la mascarilla? Con la mascarilla. A ver, para que veas, hay una apuesta. Ponme música de beso. Romántica. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, espérate, espérate. Tú qué te... ¿Tú qué te... Unas palabras románticas. Después de tanto tiempo me di cuenta que me gustas. Algo. ¿Sabes que es una realidad? Y él mismo me lo dijo, que sí hay cierta atracción física. ¿No o no? Claro. ¿Sí? ¿Tu esposa está por aquí? ¿Me mata? No, mi esposa se muera. Ah, bueno. Entonces, ok, listo. Si nos da permiso la esposa, sí. Bésame mucho. Yo tengo un pico acá, señor. ¿Cómo? ¿Cómo si fuera esa noche? ¡Ah! Ahora sí. ¿Qué fue eso? A ver, ahora tú te lo das. ¿Qué fue eso? No, no es cierto. Pues un beso de amigos, un beso de amigos. Un aplauso a Juan Carlos Arciniegas. Bueno, ya que se acabe la pandemia, vamos a poder besarnos, amigo. Lo que sí, lo que sí tenemos que decir es que ustedes ahorita están en Tonight. Eso sí es. Eso me gusta. Así es. No se vayan porque siguen con nosotros Luis Coronel, Juan Carlos Arciniegas y Marjorie de Sousa. Vamos a hacer un juego regresando. No se vayan. Cuánto. No se vayan, 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 no Señores, estamos juntos aquí en tonight de estrenar una dinámica. Esto se llama Dilo con Mímica. Cada carta detrás tiene una categoría oculta. Cada integrante de cada equipo. De este lado tenemos a Marjorie. Y de este lado tenemos a Juan Carlos y a Luis. Muy bien. Cada participante de su turno escogerá una carta tocando la pantalla y aparecerá la categoría y lo que tienen que actuar con Mímica. ¿Qué te parece, Mar, si nos pones el ejemplo para que...? Claro que se les va a poner el ejemplo. ¡Más complicado! ¡Película! Muy bien. Ok, y la película. Ok. ¿Listo? Listo, 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 listo. Ahora es tiempo, vámonos. No voy a parar, me pongo nerviosa. Ok. ¡El guasón! ¡Ay, cabrón! ¡Cuño, se mató! Marjorie, tienes que adivinar rápido, ¿eh? ¡El guasón! Dije guasón. Rápido, 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 rápido. ¡El chapulín colorado! ¡No, tira, no! ¡No! ¡Ya se me hable! ¡No me lo pierdes! ¡Le diste de cara! Pero es que pareces un loco. Tiempo fuera. ¿Qué era? Te estoy dando una pista rápido, rápido y furioso. ¡Rápido y furioso! Uy, pero nunca estabas furioso. Estabas cagado en la risa. Estabas corriendo. ¡No, no, no, no! Así se pone furioso él. Parecías el guasón corriendo por todos lados. Así como la escena que sale con la sangre. ¿No te acuerdas? Por favor, si lo hago muy bien y adivinan muy rápido. Pon orden, Omar. Pon orden, Omar. Por favor. Seguimos con el equipo de Juan Carlos y Luis. Venga. Nosotros podemos. ¡No está tu copes! ¡Ay, amigo, por favor! ¿Qué número te gusta? ¿Qué número eliges? Cuatro. ¡Muy bien! ¡Vámonos! Ah, está, papita. Muy bien. Y corre tiempo. ¡Ahora! ¡Chef! ¡Bien! ¡El punto para Juan Carlos y Luis! ¡Esto se está empatado! ¡Otro caballito, por favor! Yo sé que parecía Ratatouille, pero... ¿Sabes? Es que quiere humillarnos. Hubiera dicho otros antes. Es el turno de Marjorie. ¡Venga! A ver. La que tú quieras. Imagínate que es en dólares. Ya lo dijiste muy tarde. ¡Canciones! ¡Vámonos! ¡Canciones! Esa está más difícil. Es el turno de las canciones para Marjorie. Mira qué bonita canción. La puedes bailar. El tinte ya lo traes. Todo menos cantar. Corre tiempo. ¡Vámonos! ¿Ya? Sí. ¿Zapito? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Punto para Marjorie! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vete! ¡Pero ni te lo creías! En este momento están tomando ventaja. ¡Ay! Juan Carlos, por favor. Perdón por ser tan bueno. ¡Ya de acá en paseo se te quita ahí! ¡Ay! 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 Número nueve de canciones. ¡Ale, Juan! Y la canción es... ¿Está nervioso o está borracho? ¿Listo? ¡Borre tiempo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Veinticinco! Ya entendí. Esa es una película, es una novela. Es una canción. Pero es una canción. Sí, la canción. Las ruedas del autobús girando, van, girando, van, girando. No, 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 no. Yo sé que no, confúndelo. Las ruedas del autobús girando, van por la ciudad. Luis, Luis, se acaba el tiempo. ¡Ahora! 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 ¡Oiganlo! Parece que estás echando gasolina. ¿Gasolina? ¡Gasolina! Y luego, ¿por qué no dijiste? Bueno, después se meten con las rubias, ¿veros? ¿Por qué no dijiste eso? Después se queda la rubia. ¡Es que mato! Oye, Juan Carlos, hasta en mímica te desafinas. Oye, no, lo hice muy bien. Señores, en estos momentos estamos empatados en el marcador. Es momento de subir la emoción. Por eso invito a Martin Reza. Y a Juan Carlos Arciniega. ¡Ea! ¡Ya, ya, ya! Entonces, Marjorie y Juan Carlos, por favor. Marjorie y Juan Carlos, vale. Pónganse de acuerdo que del uno, el seis, el siete y el ocho. El que Marjorie quiera. Hay que actuar en la misma categoría, el mismo, la misma profesión. Muy bien, perfecto. Esto es muy fácil. Ese es el desempate, señores. ¿Listo? ¿Están listos? ¡Corre tiempo! ¡Vámonos! Pistolero. Este... ¿Narcotraficante? ¡No, chico! Actor. Militar. Soldado. Sacerdote. Judicial. Municipal. Judicial. Federal. Gobierno. ¡Asaltante! ¡Asaltante! ¡Se acabó el tiempo! ¡Asaltante! Policía, hombre. Policía. Yo creo que no va a ganar ningún de los dos. Son iguales. ¡Policía! ¡Policía! ¡Mira, mira! ¿Qué pasó? ¡No, mira, no, ponte esa bala! ¡No importa! ¡No importa! ¡El chito es caterreo! ¡Policía, vamos, aquí! ¡Ahí venimos con el musical Luis Corral cantando! ¡Esto es un año! ¡Hola, mamá! De hecho, me iban a preparar y todo. Cuando mi mamá se enteró, casi me mata. ¡Cuando yo te conocí! ¡Cuando yo te conocí! ¡Cuando yo te conocí! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Oye, me queda claro. No, está bonito. ¿Cómo te la has pasado, amigo? Súper, súper. Pero, de veras, si no hubieras sido periodista, en este caso de cine, de espectáculos, ¿qué hubieras sido? Disque, ingeniero electrónico, jamás. Quería ser diseñador industrial, jamás. No, fue un amigo del colegio que me dijo, usted es periodista y vaya, inscribase a la universidad. Así lo hice. Gracias a él, soy periodista. Hay que agradecérselo, claro. Yo soy ingeniero, pero no. Qué padre, ¿no? Y tú, yo tengo la ligera sospecha que tú eres bueno para cocinar. Porque ahorita, como dijiste... Chef en vacines. Para nada. Con la pandemia, a mí me cortaron el gas en mi casa hace mucho tiempo. ¿Antes de la pandemia? Antes de la pandemia, hace muchos años. Porque no cocino. Vámonos todos a casa de Juan Carlos a que nos cocine. ¡Eh, sí! No, ya tengo gas, ya tengo gas. Ya pagué los cuatro dólares que debía. Oye, amigo, tú has tenido oportunidad de entrevistar a los más grandes actores de Iberoamérica. ¿Y también has entrevistado a actores de Hollywood, me imagino? Cantantes también. ¿Y quién ha sido el más difícil? Amy Winehouse. ¿De verdad? ¡Wow! ¿Por qué? Porque yo nunca hago un cuestionario para las entrevistas, tú lo sabes. Pero tengo como temas. Le voy a preguntar a Omar de su nuevo proyecto, o a ti te voy a preguntar del nuevo sencillo que estás lanzando ahora, etc. Y con ella me preparé mucho y puse como temas, ¿no? Y todo me respondía, no sé, no sé. Y la hicimos en la cama, porque yo le propuse hacerla como en la cama. Ella estaba muy abierta a hacer la entrevista, pero cuando le empecé a preguntar, me decía, no sé. Pues es que le dio sueño. ¿Para qué la pones en la cama? O a lo mejor andaba igual de servida como andas tú. ¿Qué quiere decir eso? No, pero qué bueno que a él le da por ponerse alegre. Y sí sabe, él sí sabe. No, esa fue difícil y fue la peor entrevista que he hecho en mi vida. He conocido mucha gente interesante. Pedro Almodóvar, muchas veces lo he entrevistado. Llegó la última vez a la entrevista con gafas oscuras y le dije, Pedro, la primera pregunta, ¿a ti te gusta el reggaetón? Y me dice, ¿qué es eso? ¿Y por qué me preguntas? Porque todos los artistas que yo entrevisté a reggaetón llegan con gafas oscuras. Le dije, yo estoy seguro que cuando llega una actriz con gafas oscuras, tú se las vas a quitar. Y se quitó las gafas. ¡Ay, caray! ¿Le dijiste eso a Pedro? Porque cuando me da una entrevista a alguien con gafas oscuras, ¿no te parece una falta de respeto? Si tenía conjuntivitis. No, tiene un problema. Imagínate. Tiene un problema de la luz, no la tolera. Es verdad. Ah, bueno. Entonces, pero me lo explicó muy decentemente, pero se las quitó. Oye, pero él tiene un problema de la luz, ¿tienes un problema del gas? O sea, ¿cada quién? El gas de mi casa. ¿Cada quién, no? Cada quien. Cada quien, chicos. Oye, ¿cómo se le han pasado hasta ahorita? Increíble. ¿Bien? ¿Quieren otra copita? Él sí. ¿Quieren música? Está completa. ¿Quieren seguir jugando? Juego, juego, juego. Él quiere bailar. Él quiere seguir bailando. ¿Qué canción quieres? ¿Qué quieres? La gasolina. ¿Quieres que yo te cante? ¿Cuál quieres que te cante? ¿Que cante una bonita más? A ver, maestro. Una buena ranchera, hombre. Aquí hacemos lo que la gente... Quiera. Y pida. Pida y quiera. Te la iba a dedicar a ti, que obviamente te la voy a dedicar a ti, pero si está Marjorie entre tú y yo, pues... ¿Te la sigo dedicando a ti? A las dos. Yo la empiezo y si se la saben, me siguen. ¿Por ahí hay un micrófono? ¿Por ahí hay un micrófono? Yo quiero ser un solo ser, un solo ser, un solo ser, y un ser contigo. Te quiero ver, el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. 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 Buen Route para soñar. Me vas a recordar. Te lo voy a devolver. Pero usado. No, no es cierto, no. Y tú hermosa, gracias de veras por estar aquí. Que sigan tus éxitos, que sigas siendo villana, protagonista, buena, pero sobre todo que sigas siendo mamá. Y sigas siendo preciosa. Muchas gracias. y despedimos con mi amigo ya conocieron su historia un ejemplo de lucha de tesón y de talento esta canción se llama ¿cómo se llama esta canción? Una historia más Luis Coronel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video